Y no se ponga sedosa Greñeda, nada más ustedes Está bien que con besos, cariches y abrazos mi cielo me estés conquistando Pero no con los malditos celos porque con mi vida estás acabando Está bien que con besos, cariches y abrazos mi cielo me estés conquistando Pero no con los malditos celos porque con mi vida estás acabando Ay mi vida, te quiero, ay mi cielo, te adoro Ay mi vida, te quiero, ay mi cielo, te adoro Te quiero yo tanto y tú eres mi tesoro Te quiero mi vida, mi cielo, te adoro Te quiero yo tanto y tú eres mi tesoro Si supieras cuanto yo te quiero jamás en la vida me fueras helando Pero diablo de gente envidiosa te vive contando pa' vernos peleando Si supieras cuanto yo te quiero jamás en la vida me fueras helando Pero diablo de gente envidiosa te vive contando pa' vernos peleando Ay mi vida, te quiero, ay mi cielo, te adoro Ay mi vida, te quiero, ay mi cielo, te adoro Quiero mi vida, mi cielo, te adoro Te quiero yo tanto y tú eres mi tesoro Ay mi vida, te quiero yo tanto y tú eres mi tesoro Ay mi vida, te quiero, ay mi cielo, te adoro Ay mi vida, te quiero, ay mi cielo, te adoro Quiero mi vida, mi cielo, te adoro Te quiero yo tanto y tú eres mi tesoro Te quiero mi vida, mi cielo, te adoro Te quiero yo tanto y tú eres mi tesoro Ay, 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 ay ¡Gracias!